Es momento de ir con Jorge Rubio, quien nos presenta lo más relevante de los deportes en nuestra región. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, mal que saludarlos, amigos de Iberoamérica al Día. Un placer estar este día con ustedes. Europa League, ¿qué está pasando en la ida de los 16avos de final de esta competencia? Villarreal se enfrentó a León y el Atlético de Madrid contra el Copenhague. Arrancamos con Villarreal. En esta vuelta de los 16avos, Villarreal perdió como local 0-1 ante León y con global de 1-4 los franceses accedieron a octavos. Mientras tanto, con gol de Kevin Gameiro, Atlético de Madrid venció 1-0 a Copenhague y dejó el global 5-1 en esta etapa y acceden también a octavos de final. Otro partido con goles de Dabur por el Salzburgo y de Raúl Navas por la Real Sociedad. Ambas escuadras están empatando a 1 y tienen el global igualado a 3, lo que le daría el pase a los austriacos. Y por último, les comento que el Atlético de Villarreal está perdiendo 0-1 con el Spartak de Moscú con gol al minuto 44 de Adriano. El global se mantiene 3-2 a favor de los españoles, pero una mala noticia. Antes del partido, radicales de ambos equipos tuvieron un encuentro violento antes de ingresar al estadio. Y desafortunadamente, el Chancha, espero haberlo dicho bien, que es miembro de la policía vasca, pues tuvo lamentablemente un altercado con estos tipos radicales. Lo llevan al hospital, lo intentaron reanimar. Desafortunadamente, pues una parada cardiorespiratoria fue lo que sufrió este integrante de la policía y perdió la vida. Así que lamentable lo que sucedió antes de este partido en la Europa League. Vamos ahora con la Liga de Campeones de la CONCACAF. Zaprisa se enfrentó a América, Costa Rica contra México, lo podemos así decir. Y con una manita se llevó el equipo Tico. 5-1 le gana a las Águilas de la América. Y esto fue en la ida de los octavos de final. Vamos a ver qué sucede en la vuelta con cuántos más se lleva el equipo de Costa Rica. Mientras tanto, el Motagua se enfrentó a Tijuana, Honduras contra México. Con gol de Ignacio Rivera, el 71, gana el equipo de los Xolos de Tijuana. Más de la Liga de Campeones de la CONCACAF en esta ida de los octavos de final. Hoy, Cibao de República Dominicana contra Guadalajara de México. Santa Tecla de El Salvador contra el Sounders FC. Y el Olimpia de Honduras contra New York Red Bulls. Copa Libertadores, tercera ronda, partido de vuelta. Wilserman iba perdiendo 4-0 en el Global. ¿Y qué creen? Que le metió 4-0 al Vasco da Gama. Al minuto 6, ahí estaba el primer gol. Edward Centeno al 7. Ricardo Pedriel al 17. Cristian Chávez y al 71, Edward Centeno. El Global 4-4. Y tuvimos que irnos a los penales. Ahí, 3-2 la victoria para el Vasco da Gama. Así que se puso interesante, a pesar de que llevaba una ventaja amplia el cuadro brasileño. En otro partido, Nacional le gana 1-0 a Banfield con errores arbitrales. Al minuto 95 cayó el gol que le dio la victoria 3-2 en el Global al Nacional. Hoy, más de esta Copa Libertadores de la tercera ronda. Guaraní en contra de Junior Global 0-1. Esto va a ser en la Asunción a las 21.30 horas. Copa Sudamericana, la primera ronda. Lanús en contra del Sporting Cristal. 4 goles por 2 gana Lanús. Anotaciones de Bruno Viades. Hacen 1-0 para el cuadro local. Después, el empate del Sporting al minuto 22 de Emanuel Herrera. Después, Lautaro Acosta. Hacía el 2-1, el 3-1 de Alejandro Silva. Se acercó otra vez a Sporting Cristal con gol de Emanuel Herrera. Al 53 y al 86, Gonzalo Di Renzo puso cifras definitivas. 4-2 gana Lanús a Sporting Cristal. Hoy, en más de la primera ronda, el Nacional contra San José. 17.15 horas. Everton en contra de Caracas. 21.30 horas. Y seguimos de copas, pero en la recopa sudamericana. Final de vuelta. Gremio en contra de Independiente. 0-0 el marcador. El Global 1-1. Y también se tuvo que ir a penales. Solo había ganado en una ocasión, en 1996, el conjunto de Gremio. Una recopa. Y fue precisamente ante Independiente. Después de que no pudieron hacerse daño. Y se tuvo que ir a penales. 5-4 gana en esa instancia. El cuadro de Gremio consigue su segunda recopa sudamericana. Otra vez le gana al cuadro de Independiente. Y con esto, pues, ahora pueden presumir un título más, una copa más en sus vitrinas. Tuvimos dos oportunidades muy claras. La de Maxi y la de Silvio. Y tratar de que ellos generaran lo menos posible que ellos también alguna tuvieron. Y bueno. Pero ya cuando vos te quedas con 10, ya es difícil un partido contra rivales de esta envergadura. Actividad en estos momentos de tenistas iberoamericanos en el Abierto de Río. Gastao Elías está enfrentando a Pablo Cuevas. 6-5 está el primer set todavía a favor del uruguayo Pablo Cuevas. Mientras que Bedén está enfrentándose a Carreño. El español Carreño está perdiendo. El primer set se fue abajo 6-2. En esos momentos, 2-2 el segundo rollo. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente fin de semana. Regreso con ustedes, Omar Ana Cristina.